Si ya no hay más remedio Tendré que abandonar Donde me lleve el viento Allá donde reine la paz Penitencia En lo que debes vivir ahora Por dejarla sola No necesitas que la comprendas Porque tiene otro lugar Donde la cuiden y la protejan De este infierno No importará y de aire y de aire y de cuando quieres tu velero No importará y de aire y de aire y de si te sirve de consuelo No importará y de aire y de aire y de no le de más rienda al tiempo No importará y de aire y de aire y de qué manera A mí no me causa pena ¿De qué sirve tenerte si ya no eres nada de todo lo que me decías? Es mejor olvidarlo y dejarlo todo como era No debiste contarme tu falsa promesa Pero evidente la cobardía No merece ni una palabra más de mi boca Y era como el agua Y era como el agua Y era como el agua Y ahora quiero que te vayas Ya no sirve de nada tenerte Y era como el agua Y era como el agua Y cristalina y tan pura Y ahora quiero que te vayas Ya no sirve de nada quererte. No importa el aire, 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 cuando quieres tu velero. No importa el aire, 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 si te sirve de consuelo. No importa el aire, 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 no le de más rienda al tiempo. No importa el aire, 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 que manera a mí no me causa que no. Qué difícil poder valorarte, darte cuenta de lo que tú pierdes. Este juego no es para siempre, lo que apuestas se va. Qué difícil poder valorarte, darte cuenta de lo que tú pierdes. Este juego no es para siempre, lo que apuestas se va. Qué difícil poder olvidarte tan rápido de todos los momentos que pasamos. Pero tú lo haces tan fácil así, sin pensar en lo que te dejaste atrás. Qué difícil poder olvidarte tan rápido de todos los momentos que pasamos. Pero tú lo haces tan fácil así, sin pensar en lo que te dejaste atrás. Me duele el alma de saber que esto acaba. que por tu culpa habrá conocer la soledad, que para ti era un juego, pero esto ha terminado. Jamás lo habríamos pensado, pero que esto se ha acabado. No importa el aire, 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 cuando quieres tu veneno. No importa el aire, 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 si te sirve de consuelo. No importa el aire, 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 no le de más rienda.